...con Bibi Kreuzberger. ¿Mi mamá? Claro, como para mitificar cualquier cosa. ¿Qué se puede decir? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde nace esto? Nace la gente, nace la gente, pero ¿saben quién? Nace una forma divertida. A mí me hacían bullying en redes sociales con el tema de la Bibi. Porque la gente piensa que de partida tirar el mujer en lo femenino, piensan que es ofensa. Y aparte que la Bibi como no es una belleza hegemónica, aunque yo no cuento preciosa, no es una belleza hegemónica, ellos pensaban que yo me iba a sentir insultado, y yo tengo que me decirle a la Bibi. Y la gente, de verdad, me preguntaba, ay, la Bibi, la Bibi, la Bibi. Pero, o sea, cientos de comentarios en todos mis videos, en TikTok. Y yo he encontrado fuerte eso. Porque lo hacían como bullying. Hasta que yo dije, la única forma de matarle el chiste es apropiándome del chiste. Así que yo fui y dije, ¿saben qué? Sí, soy, si vos de la costa, Kreuzberger. Que este como, si ser, o sea, si ser Kreuzberger y lo que ustedes creen que yo sea, yo soy. Pero fue como para apropiarme de la broma y cagarle un poco el chiste a ellos. Pero, si bien me parezco, me siento honrado. Yo amé lo que hizo Vivi en televisión y físicamente la encuentro preciosa. O sea, si la gente piensa que me parezco a ella, la encuentro regio. Pero yo espero que a ella no le moleste nomás, porque nosotros nunca hemos interactuado de forma oficial. Así que Vivi está viendo esto. Perdón. De hecho, te gustaría preguntar, si vos ya me dijiste que no, pero ¿te gustaría, por ejemplo, tener algún momento un contacto? Quiero invitarla a mi podcast. Te juro. Hacer editoriales juntos, no sé. Como que tengo esa intención. Pero igual no sé cómo llegar a ella. Así que Vivi está viendo... Ah, qué adora. Lo primero que le dirías, ¿qué sería? Perdón. Oh, te prometo. No sé si para ella es divertido que la comparen como con una persona transdominaria. No sé si para ella es divertido que la comparen como conmigo. Y es igual delicado, ¿cachai? Yo no lo hice como con una mala intención y tampoco con la intención de colgarme del tema de los Kreuzbergers. Solo fue algo fortuito como para defenderme en redes sociales.